Muy buenas person, ¿qué tal estáis? Para la receta de hoy os he traído estas costillas que tienen una pinta, bueno, no voy a decir espectacular, deliciosa, ni porque creo que habla por sí sola la pinta que tienen las costillas. Así que si queréis ver cómo las hemos hecho, quedaros porque empezamos. Para esta receta vamos a necesitar 4 costillas de cerdo, sal, 9 cucharadas de salsa barbacoa soperas, 4 cucharadas soperas de miel, 6 cucharadas soperas de ketchup y 4 cucharadas soperas de azúcar moreno. Lo primero que vamos a hacer es poner agua en una olla a hervir, con capacidad suficiente para meter los 4 costillares. Hacer este paso deja la carne mucho más jugosa por dentro y más sabrosa. Y la voy a poner a fuego máximo. Y tapamos la olla dejándola un poquito abierta. Una vez que ya el agua está calentita, que veis que ya empieza con el burbujeo, vamos a añadir la carne al agua. Y tapamos la olla dejando un poquito abierto como precaución para que no desborde cuando empiece a hervir. Y lo vamos a dejar así durante 10 minutos. Mientras la carne está hirviendo vamos a aprovechar para hacer nuestra salsa. Esta salsa es una salsa estilo foster y hasta que te mueres, está buenísima. Me la enseñó un amigo mío argentino y es brutal. Entonces empezamos añadiendo la salsa barbacoa. Añadimos el ketchup. Añadimos las 4 cucharadas de miel. Colmaditas, ¿eh? Y por último añadimos las 4 cucharadas de azúcar moreno. Y comenzamos a remover y a mezclar todos los ingredientes. Es muy importante que el azúcar se disuelva porque es lo que va a hacer que queme o se quede tostadita encima de nuestra carne. Con esa pinta que tienen los costillales del Foster Hollywood. Así que en esto no nos vamos a poner perezosos y vamos a darle brillo para que se disuelva muy bien, muy bien el azúcar. La carne ya ha estado hirviendo durante los 10 minutos y ahora la voy a pasar a esta bandeja de horno. Esta bandeja de horno, si no tenéis este tipo de bandeja que es de acero, os recomiendo que compréis bandejas desechables. Porque el azúcar va a quemar y va a jorobaros toda la bandeja del horno. Como la bandeja del horno es como cerámica, por lo menos la mía, si le damos con un nana no la cargamos. Así que o bandejas desechables o bandejas de acero. Yo terminé comprando esta bandeja porque se limpia súper bien. Muchas veces me pillaba que se me olvidaba comprarla de acero y decía, ¡ay! me falta la bandeja. Bueno, vamos a poner nuestras costillas en este tipo de bandeja. Vale, y ahora es el momento de añadir la sal. Como habéis visto, en todo el proceso no hemos añadido nada de sal. Y cuando una vez le pongamos la salsa encima ya va a ser un poco imposible. Antes de empezar a pintar la carne voy a sacar un poco de salsa porque he hecho bastante. Con la intención de luego poner esto en la mesa. Para quien quiera añadirse un poquito más de salsa, pues coja de la salserita y se añada. Y ahora es el momento de pintar con la salsa nuestras costillas. Las vamos pintando así bastante abundante para que cuando eso tueste, se quede entre el colorcito ese doradito, negrito que se queda en las costillas. Esto también lo podéis hacer a la barbacoa si queréis. Yo hoy he decidido hacerlo en el horno. Es más rápido hacerlo en el horno. Y personalmente me gusta más cómo queda este tipo de carne en el horno. En la barbacoa me da la sensación de que queda algo más seca la carne. Así queda muy muy jugosa. Y lo vamos a meter en el horno que lo tenemos precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo. Y aire. Lo vamos a meter 5 minutos. Cronometrados. A los 5 minutos lo sacamos. Le damos la vuelta y volvemos a pintar. Bueno, ahora lo veis. Ya han pasado los 10 minutos y vamos a darle la vuelta a la carne. Y volvemos a pintar. Y lo volvemos a llevar al horno durante 10 minutos más. Bueno, quería enseñaros esto para que vierais que no exageraba nada cuando decía que la bandeja del horno quedaba bastante perjudicada. Bueno, persos. Así han quedado nuestras deliciosas costillas. No me digáis que no tienen una pinta espectacular. Están diciendo, cómeme, yo ya estoy salivando aquí que es que no veo el momento de hincarle el diente. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Y si es así, por favor, regalarme un like. Y si hacéis la receta, por favor, etiquetadme en vuestras fotos en las redes sociales. Que os dejo por aquí abajo las mías para que podáis hacerlo. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros. Y nos vemos pronto. Chao. Chao.